Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas animadas más esperadas para este año. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película. Por eso me parece oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre Trolls, la película. ¡Vamos con el video! Número 1. La película está basada en el muñeco troll, creado por el lineador danés Thomas Damme en 1959. Los muñecos troll son un tipo de muñeco de juguete que se puso de moda tras su creación en 1959. Aparecieron en 1964 en las revistas Life y Time y comentaban la buena suerte que traían a sus dueños. Número 2. Trolls es la segunda película de animación de DreamWorks de Justin Timberlake y la primera fue Shrek III. Número 3. Trolls es la primera película de DreamWorks Animation desde el Príncipe de Egipto, realizada en 1998. Número 4. Los encargados de dirigir a Trolls son Mike Mitchell y Watt Down, directores que ya han trabajado juntos en Shrek Felices para Siempre y El Gato con Botas. Número 5. El 23 de junio del 2010, DreamWorks Animation anunció que tenía planes para crear una película basada en los muñecos Trolls, con un presupuesto de 120 millones de dólares. Número 6. Como productor ejecutivo de la música de Trolls, Justin Timberlake publicó la canción original Can't Stop the Feeling el 6 de mayo del 2016. Número 6. Además, confirmó la participación de Ariana Grande y Gwen Stefani en la banda sonora de la película. Número 7. En 2016, DreamWorks fue adquirida por Count Caps en 3.800 millones de dólares, la empresa de cable más importante de Estados Unidos que posee el estudio Universal Pictures, haciendo que la empresa se convierta en una fuerte rival del mundo de animación de Disney, ya que unirá las 32 películas animadas de DreamWorks con el de Illumination Entertainment, el estudio de animación que dio lugar al exitoso mundo de mi villano favorito. Número 8. Anna Kendrich es la voz de Poppy, la protagonista femenina, mientras que el papel de protagonista masculino, Bratch, será interpretado por Justin Timberlake, mientras que al español son Alex Sintek y Belinda. Estas son las curiosidades sobre Trolls, la película, espero que te denlemos la atención y que te hayan agredado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.